Estamos en contacto con Sandra Pérez, justamente del merendero Sallito del Sol, para que nos cuente un poquito de esto que están preparando justamente para el Día del Niño. Buen día, buen día a usted y a toda esta hermosa audiencia que tiene. Bueno, contarme que nuestro Choconate consiste en que nuestro grupo, el Grupo Posibilidad para Todos, trabaja para poder realizar ese Choconate de festejo de aniversario de nuestro grupo y Día del Niño. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos a cada lugar donde nos invitan con nuestros personajes, Compiñón, Mimini, Miquet, Mudo Espoja, Barney, Homero Simpson. Bueno, nuestro grupo nunca cobró ni un peso, siempre cobró en donación. Frazada, ropa, calzado, leche. Entonces le pedimos lo que ellos puedan colaborar, nosotros colaboramos con su Choconate y ellos colaboran con el nuestro. Es el método de trabajo que tiene posibilidad para todos, para que entre unos y otros nos podamos ayudar para hacer de este día un gran festejo para todos los pequeños. Sandra, ¿cuándo es el Día del Choconate? ¿Cuándo, dónde tienen que llevar a aquellas personas que quieran colaborar con ustedes, con la leche, con los juguetes, con las frazadas? El 20 de agosto nosotros damos tiempo para quien quiera colaborar y también, ¿por qué no participar? Puede hacerlo y comunicarte al 154-03-05-97. Y bueno, y ahí nos ponemos en contacto y manos a la obra con el chocolate, ¿no? ¿Cuántos años tiene trabajando con los chicos este merendero, Sandra? Ya lleva varios años. ¿Y cuántos son los chicos que alimentan ustedes prácticamente a diario? Bueno, nosotros ya cumplimos este 22 de agosto, cumplimos 32 años con un grupo solidario, como posibilidad para todos, que nació ayudando a los bebés recién nacidos, ayudando a las mamás solteras. Creció con un equipo de peluqueros, con un equipo de cocina, que hace la comida en el merendero, con un grupo de apoyo. Hoy por hoy tenemos un refugio clandestino, no había nada. Refugiamos a todas las personas que no tienen dónde dormir de noche, y las conteremos acá en casa, un lugarcito tienen y un desayuno también. Y decirles que dentro de muy poquito vamos a tener personalidad jurídica para todos los chicos que quieran ayudarnos, y después de 32 años, para nosotros es todo un logro. Ya tenemos todo presentado, así que estamos esperando que nos salga. Como les dije, tenemos grupos de clases de apoyo, de chumba, domingos de cine. El merendero es bastante completito y con muchas ganas de trabajar. Y nosotros subsistimos gracias a la donación de personas. Lamentablemente nunca se han comunicado con nosotros empresas y grandes personas, ¿no? Pero bueno, el corazón de los sanjuaninos es muy grande y nos ayuda para nosotros poder seguir ayudando. Si tenemos que hacer una síntesis, ¿cuántas son las personas que trabajan sin recibir absolutamente nada? Todo abnoren, justamente pensando en nuestro chico. ¿Cuántas son las mujeres y hombres que forman parte de este merendero? La verdad es que no me he puesto con tantas, pero por ejemplo, tenemos 8 personas en equipo de peluquería, 10 personas en clases de apoyo, 7 personas en cocina haciendo la panificación, tenemos payasitos y personas voluntarias para hacer la animación, la robología y la pintura en cada fiesta, y no sé, más de 100 personas contamos con este grupo, más allá de todas las que ya iniciaron con nosotros, se casaron, formaron familias, sus hijos ahora son nuestros payasitos, esto va creciendo y la verdad que en familia, porque por ejemplo tuve hermanos que se casaron con hermanas y que ya me hicieron abuelas, así que más allá de mis nietos propios tengo un montón de nietos de corazón. Bueno, porque usted se dio recién un número de teléfono para comunicarse, pero aquellas personas que quieran llegar hasta el lote hogar 18, ¿dónde queda? ¿Cómo hacen para llegar? Mire, nosotros estamos reflexionando todo acá en la casa central de Posibilidad para Todos, que es Casa 24, Manzana 25, por la misma del Conector, una cuarentena y media antes de llegar a la escuela. Sandra Pérez, mi nombre, y nos vamos a estar recibiendo y mostrándole un montón de actividades que nosotros hacemos y en una de esas que tengan con nosotros y seguimos en esa locura tan bonita que es estar con los más chiquitos. ¿Cuántos chicos más o menos tienen previsto que van a reunir justamente para festejar este día tan especial para ellos? Y tenemos 60 chicos en el merendero y tenemos que duplicar porque van a venir con primitos y amigos y vecinos. Así es que pensamos que más de 150 niños van a ver este día con todos los juegos que están preparando los personajes nuestros y, bueno, bien gran chocolatazo, ¿no? Este día queremos decir lo que nos donen, que es trazada para los adultos, ropa y abrigo para los niños y, bueno, y así ayudar a muchas familias de los chiquitos que vienen al merendero en las clases de apoyo. Ajá. Estoy seguro, Sandra, que también aquellos chicos que por alguna circunstancia, por algún otro motivo, no puedan llegar y también quieren compartir este día tan especial. ¿Se le va, se le podrá llevar algún juguete, algún vaso de chocolate ese día a los chicos? Sí, para todos que lleguen, todos serán bienvenidos. Nosotros, de todas maneras, acá el grupo está preparando, usando, digamos, la carta bajo la manga y está haciendo algunas muñecas de trapo, como si estaban antes. Y, bueno, hay muchas cosas que se van dando ideas, ¿no? Para poder recibirlos. Porque, lamentablemente, como le dije, nosotros sobrevivimos de las personas que tienen buen corazón y pueden brindar lo que tienen para compartir. Pero, bueno, si alguna casa de comercio, alguien está escuchando, puede venir y colaborar y contactarse, de que realmente es para los chicos, que tenemos 32 años de hacer este trabajo, que lo queremos seguir haciendo y que nos brindamos de corazón para los niños, para los adultos, para los abuelos, para todos los que nos necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que 32 años no es poca cosa, son muchos años justamente apoyando y colaborando con los que más necesitan. En este caso estamos hablando de chicos. Bueno, entonces, para quien quiera colaborar, repítame nuevamente el número de teléfono, Sandra. 154-03-0597. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Sandra, por el contacto. Y ya saben, los sanjuanos que quieran colaborar con el merendero Rayito del Sol, ubicado en el Lote Hogar 18, o quieran colaborar con otros merenderos, a lo mejor no son de la zona, pero quieren colaborar, bueno, posibilidades para todos, pueden acercar hasta allí todas las donaciones que quieran, juguetes, frazadas, leche, bueno, todo, todo para que ese Día del Niño sea especial, justamente a pesar de la situación económica que estamos viviendo. Así que, bueno, espero que todo sea una fiesta.